Lamento las molestias provocadas por la decisión de algunos transportistas de bloquear diversas realidades el día de hoy. Pero quiero informarle a la ciudadanía que mi gobierno ha mantenido siempre la disposición al diálogo y además hemos apoyado a los transportistas para mejorar el servicio del transporte y evitar el aumento de la tarifa. Ellos están pidiendo hasta 5 pesos adicionales por la tarifa y esto para nosotros es inaceptable. Nuestra responsabilidad es proteger la economía de las familias y mejorar la calidad del servicio de transporte público. Por eso quiero informarles que para evitar el aumento de las tarifas desde 2020 hemos estado apoyando a los transportistas con un bono de combustible. Este bono asciende a 4 mil y 6 mil pesos mensuales dependiendo del tipo de transporte desde 2020 y a la fecha este apoyo aumentado en 250 pesos. Imagínense esto representa una inversión de 1.303 millones de pesos en bonos de combustible que se les han dado a los transportistas para evitar el aumento en la tarifa. Además se les ha ofrecido 450 mil pesos o 300 mil pesos dependiendo de la unidad para que entren a sustituirlas. Y hemos instalado GPS y videovigilancia en todas las unidades y se les han ofrecido inclusive apoyos a los choferes para que tengan seguridad social. Además les hemos condonado pagos por trámites anuales para entrar a su regularización. ¿Qué se les ha pedido a cambio a ellos? Poner en orden la cromática, no usar vidrios polarizados, mantener en buen estado sus unidades, seguros vigentes, que los choferes tomen capacitación y estén incorporados a un padrón único, que trabajen uniformados y no viajen con acompañantes, que modelen la velocidad y manejen de manera responsable para la seguridad de los usuarios. Incluir la tarjeta de movilidad integrada ya en todas las unidades. La ciudadanía no me dejará mentir y me dará la razón. Ellos no han cumplido. Se trata de poner en orden el transporte concesionado en la ciudad. Es verdad, la tarifa de la ciudad es la más baja de todo el país. Pero se les han dado apoyos como en ningún otro lado y no se han puesto en orden. No hay justificación para el paro que están llevando. Rechazamos el aumento excesivo que están solicitando. Cualquier demanda de aumento debe estar asociada al cumplimiento estricto de un mejor servicio de transporte público para la ciudadanía. La mesa de diálogo está abierta, pero debe haber un compromiso para mejorar el transporte público de la ciudad. Voy a estar al pendiente e informándoles.